Inicio contándole que la policía dice haber dado un duro golpe a los distribuidores de droga en la zona oriental del país. Conozcamos más detalles. Seis hombres y una mujer fueron detenidos en San Miguel por el delito de tráfico de droga. Este fue el resultado de un operativo policial. Intervenimos estas personas, tres vehículos, se encontró medio kilo de cocaína valorado en 12 mil 500 dólares y además 6 mil 524 dólares en efectivo. Al momento de la captura, este grupo de personas se encontraba haciendo una transacción de la sustancia mencionada. Nosotros andábamos haciendo labores de investigación, de verificación en la zona cuando se observaron estos tres vehículos. Por lo tanto, procedimos a intervenirlos y encontrándoles la droga que les menciono. Procedimos al registro de una vivienda en frente de donde fueron intervenidos, en la cual se encontró un arma de fuego, se encontró dinero en efectivo y otras evidencias que los incriminan, como balanzas, también se incaptaron teléfonos. En lo que va del año, 175 personas han sido detenidas por este delito. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.